Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, acompañado de chiapanecas provenientes de todas las regiones de la entidad, el gobernador Manuel Velasco Cuello aseguró que el Estado se reconoce y respeta a las mujeres. Subrayó que su gobierno siempre estará atento de que les vaya bien, por ello reiteró su respaldo a todas las chiapanecas, a quienes exhortó a no permitir ningún tipo de maltrato, así como a denunciar a quienes las violenten para que lo paguen con cárcel. En este sentido, el mandatario estatal resaltó que desde el 2016 en la capital entró en funciones el Centro de Justicia para Mujeres, que en este periodo ha atendido a más de 6.700 usuarias con asesoría legal e integral. Durante el evento en la capital chiapaneca, Velasco Cuello entregó reconocimientos a mujeres indígenas artesanas, que con éxito operan proyectos otorgados por la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres. El gobernador también conmemoró este día en la región del Soconusco, donde anunció a la creación de una oficina especializada para atender a mujeres repatriadas de Estados Unidos de América. Además, hizo entrega del programa Bienestar de Corazón a Corazón a Madres Solteras, a través del cual se otorga un recurso económico, se facilita el proceso para la afiliación al Seguro Popular que les permita el acceso a servicios médicos, tanto a ellas como a sus hijas e hijos, entre otros beneficios. 10 Noticias